Pensionados del Magisterio se manifestaron en la Plaza Lerdo para denunciar que la Secretaría de Finanzas y Planeación mantiene retenidos sus ahorros que durante un año habían estado ahorrando vía nómina, el cual corresponde a 500 millones de pesos, acusó el secretario general suplente de la Delegación de Pensionados del Puerto de Veracruz, Rodolfo Suárez Castellanos. Todo ese dinero, Sefiplan lo retuvo desde 2008, no se lo entregó al Seguro del Magisterio, no lo invirtió, lo dilapidó y ahora no tienen para pagar. Los maestros jubilados afectados son 4.800. Explicó que a cinco años el gobierno del estado retuvo ese dinero y ahora esa prestación no la están pagando. Dijo que la responsabilidad de pagar es del Seguro Social de los Trabajadores del Estado, quien la dirige Ricardo Olivares Pineda, el cual hasta el momento no ha dado certeza de que se cubra ese adeudo. Ellos dejaron de pagar y lo que han estado haciendo los compañeros desde 2010 es diciéndoles, te vamos a pagar en cuatro años, al del año siguiente te vamos a pagar en cinco, de tal manera que ahorita hay compañeros programados hasta el 2018. En ese sentido, dijo que el gran temor que tienen es que de acuerdo a la crisis económica por la que atraviesa el estado y la gubernatura de dos años, no se les pague en tiempo y forma y vaya a tardar más años. Lo más preocupante es porque hay pensionados de edad avanzada, por lo que dijo que de no tener una pronta respuesta, se verán en la necesidad de tomar las instalaciones del Seguro del Magisterio. La primera medida que tomamos es, ya nos cansamos cinco años de esperar y hemos venido a manifestarlo y también la siguiente medida es invitar a nuestro secretario general seccional, a Manuel Arellano Méndez, a que se dé la sección 56, a que se ponga nuestra camiseta. De antemano le mandamos a decir que está ya 44, esperamos que no le quede grande. Nosotros queremos que ya dejen de estarle haciendo el juego al gobierno del estado, a nosotros nos surge nuestro dinero, porque este fue un ahorro personal, completamente personal, con un convenio establecido entre los sindicatos y el Seguro del Magisterio. No fue algo desconocido por el gobernador. De no contestarnos en cinco días y de no aceptar nuestra propuesta de pago inmediato y que el plazo venza seis meses antes de que se vaya a Duarte, vamos a tomar medidas drásticas. La medida drástica es tomar el Seguro del Magisterio que está aquí en José María Mata. Es decir, lo tomaremos desde una calle, desde Jalapeños Ilustres, hasta esa otra que desconozco el nombre. ¿Dentro de cinco días? Dentro de cinco días. Informó para Oye TV, Telmexel Miranda.